Vamos con un nuevo vídeo de noticias de Star Wars Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Hoy vídeo de noticias, vídeo de noticias en verano, por tanto no esperéis gran cosa porque ya sabéis que cuando es verano en el hemisferio norte las noticias escasean y bastante, aunque es cierto que nosotros tenemos la serie de Andor a la vuelta de la esquina en poco más de un mes ahora hablaremos de eso, pero sí que hemos tenido una noticia bastante importante en las últimas horas y tres o cuatro noticias más pequeñas que después os resumiré ¿Cuál es esa noticia importante? Bueno, pues resulta que el remake de Caballeros de la Antigua República se retrasa indefinidamente O... sí, lo han retrasado, no se saben muy bien todavía los motivos Quien ha dado la información es Jason Schreier, que es uno de los grandes nombres dentro de la prensa en cuanto a todo el tema de videojuegos, por tanto es una noticia bastante fiable y sí que sabemos algunas cositas Aspyr Media, la empresa que estaba desarrollando este videojuego, una de ellas había despedido a varios de los directivos o de los directores creativos de la empresa y además de los directores creativos que en concreto estaban trabajando en este juego No ha trascendido el motivo, aunque sí que sabemos que es un motivo de corte creativo es decir, algo de lo que estaban desarrollando en estos videojuegos no ha terminado de gustar no sabemos qué es, porque en una pequeña demo que había mostrado recientemente a Lucasfilm parece que Lucasfilm estaba muy contenta con el videojuego pero algo no les ha debido gustar no sé a quién, no sé dónde exactamente ha estado el problema pero ha puesto el videojuego en pausa y lamentablemente, sobre todo para todos aquellos que tenéis muchas ganas de ver este remake os digo, es una mala noticia es una mala noticia porque básicamente cuando te dicen que algo lo pausan de manera indefinida puede llegar a ser un eufemismo o un tabú para no decir que está cancelado yo no creo que esté cancelado todavía pero sí que habrá que esperarlo para mucho más adelante porque podría haber muchísimos cambios además os recuerdo que aunque Aspyr Media estaba desarrollando el juego por problemas de plantilla, no tenía suficientes trabajadores estaba trabajando con otras empresas creo que una de ellas era Saver Media o algo del estilo y bueno, puede que al final alguna de estas nuevas empresas tome el control creativo también del videojuego no lo sabemos del todo, no sabemos muy bien qué va a pasar por supuesto, si hay novedades os informaré y después de haberos dado esta mala noticia pues vamos con una serie de noticias más pequeñas pero que creo que merece la pena comentar la primera de ellas tenemos una nueva imagen de la serie de Andor la imagen es de la revista Total Film donde vemos pues al mismísimo Cassian Andor en una cantina junto a un alien no han dado la verdad mucha nueva información en el artículo que acompaña a esta imagen lo cierto es que en todos los artículos que está viendo sobre la serie le están dando siempre vueltas a la misma información tengo muchas ganas ya de que saquen el próximo tráiler porque yo creo que lo necesitamos falta cada vez menos para el estreno de la serie ya sabéis, 30 de agosto así que tenemos que estar muy muy cerca del estreno del próximo tráiler del tráiler final de la serie podría llegarnos a finales de esta semana o a principios de la siguiente Power Action Toys tu tienda online de figuras de acción patrocina Perdidos en Hop también os traigo una noticia que puede ser interesante y es que se han registrado los siguientes dos nombres por parte de Lucasfilm The Great Circle el Círculo, el Gran Círculo y The Galactic Circle el Círculo Galáctico no sé muy bien para qué pueden ser seguramente los que también seguís Marvel ya veis, yo soy un gran fan habréis visto que recientemente se han registrado muchos nombres y han resultado ser las próximas películas y series que se van a escenar en los próximos años puede que alguno de estos nombres sea para alguna película puede que tal vez para la de Taika Waititi no lo sé sinceramente lo dejo ahí como duda pero lo cierto es que Lucasfilm ha registrado estos dos nombres después puede que al final solo sea el título de la novela de la Alta República o de algún acontecimiento concreto y lo hayan querido registrar por lo que sea pero como os digo también podría ser el título de alguna película o serie que aún no nos haya llegado es cierto que normalmente son bastante herméticos en cuanto a este tipo de cuestiones es decir es muy difícil enterarse de lo que están registrando y lo que no cosas como Skeleton Crew que estaba registrado obviamente hace mucho tiempo nadie sabía nada también por otra parte es cierto que es un título muy ambiguo y que podría haber sido para Star Wars o para Indiana Jones o para ninguna de las dos cosas porque Skeleton Crew tampoco tiene mucho que ver con la franquicia pero el círculo galáctico el gran círculo sí que parece que apunta más a Star Wars así que veremos si tiene algo que ver con las próximas películas o series y para terminar dos cositas primera el próximo vídeo que haré será de respuestas a vuestras preguntas si queréis dejar alguna pregunta la podéis dejar ya en este vídeo primero chequearé en los comentarios este vídeo también dejaré un post en la comunidad por si no hay preguntas aquí suficiente que normalmente las hay pero ya sabéis aquí voy a darle prioridad a las preguntas que me dejéis en este vídeo dicho esto lo último de lo que vamos a hablar es el especial de verano de Lego de Star Wars que sale dentro de muy poquito y de hecho tenemos un póster oficial que os lo estoy mostrando ahora mismo en pantalla y también tenemos un clip que os lo estaré también poniendo ahora mismo por aquí donde pues veamos un poquito el rollo del que va a ir este especial de verano los especiales de Lego pues siempre son divertidos la verdad no tienen tampoco gran cosa pero son muy entretenidos siguen centrándose mucho en los personajes de la trilogía secuela lo cual a mí personalmente me gusta porque tiene bastante gracia y después la verdad los que han estrenado tanto el especial de Halloween como el especial de Navidad a mí me gustaron bastante he de decirlo me reí bastante siempre el Lego es que a mí me hace reír muchísimo igual que el videojuego que sacaron hace muy poquito el de la saga Skywalker tenía momentos muy buenos muy divertidos así que yo tengo ganas de verlo la verdad os recuerdo que se estrena el 5 de agosto en Disney Plus también tenéis desde hoy el documental Light and Magic en Disney Plus donde podéis ver cómo se formó y cómo ha ido evolucionando la empresa Industrial Light and Magic que ya sabéis que en su día creó George Lucas para poder hacer los efectos visuales de la trilogía original de Star Wars y de Indiana Jones después de muchísimas otras películas porque a día de hoy sigue siendo una de las empresas punteras en cuanto al desarrollo de efectos visuales y efectos digitales merece muchísimo la pena son 6 episodios de una hora cada uno aproximadamente yo he empezado a ver el primero y de verdad emociona incluso verlo así que os lo recomiendo a todos con esto me despido por ahora un gran like si os ha gustado este vídeo suscribíos al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos a Star Wars a punta pala incluso en las vacaciones y ya sabéis estad atentos a perdidos tu vida está vacía y tienes un jardín del tamaño de un hangar de la estrella de la muerte pues no se hable más adopta un banta estos pequeños gigantes peluditos llevan años sufriendo ataques de dragones crides caídas en sarlacc y accidentes de tráfico provocados por moradores de las arenas ebrios de leche azul adopta un banta nota hay que lavarles los dientes pues son muy orgullosos sobre el tema ¡Suscríbete!